Después de la estupenda actuación de Luis Advíncula contra Racing Club, Juan Reynoso debería imitar a su colega Jorge Almirón y reconvertir al Rayo como un delantero más, pues demostró que su producción es más valiosa en ofensiva. Existen varios factores para que el cabezón apueste por ello. Lo primero es lo que detectó el técnico de Boca Juniors. Al Chinchano le cuesta concentrarse en la marca y tiene muchas más virtudes ofensivas. La velocidad y su potencia pueden ser mejor aprovechadas en los últimos metros de la cancha. Con el correr del tiempo, también aprendió a centrar mejor y puede aprovechar mejor su buen disparo de larga distancia. Ante la academia fue un verdadero torbellino. No paró ir hacia el frente siendo extremo. Fue una vía libre de ataque para los eneises que se tradujo en ese gran 3-1 en la bombonera. La prensa argentina, acostumbrada a no regalarle elogios, se rindió a sus pies. El diario Olé, Tice Sports, Clarín, La Nación e ESPN coincidieron en que fue la gran figura actuando como un 8 y 7 a la vez. Es trabajo del estratega convencer al jugador de arriesgarse y apostar a una función diferente. A partir del despliegue del peruano, Boca explotó el costado derecho. Con advíncula, villa y barcos eran unos aviones, describió Clarín. El total acierto de Almirón le permite al cabezón abrir una puerta que la tenía cerrada, pues en sus inicios Lucho siempre fue delantero. Fue en el 2012 que el estratega Roberto Mosquera lo retrasó en el campo para reconvertirlo en marcador. Por sus características y falta de acierto en la definición, se acomodó mejor a esa función. Era un riesgo, pero ya lo había hablado con él y lo entendió. Había hecho una semana muy buena y tenía mucha confianza que podía hacerlo bien, reveló el entrenador boquense. La fórmula fue muy positiva. Volver a sus orígenes para el Chinchano cambió la forma como lo ven en las tierras de Leo Messi. El que siempre confió en su capacidad fue Juan Román Riquelme, el vicepresidente del club que en julio del 2021 jugó todas sus fichas por él. Invirtió 2.2 millones de euros para comprarle el pase al Rayo Vallecano y hoy disfruta de su buena visión. Infla el pecho, no deja de valorar a su esfuerzo. Es un jugador de categoría, no solamente por el partido con Racing. El otro día por la Copa Libertadores le clavó en el ángulo con la pierna con la que él no patea. Eso lo hacen los grandes jugadores, expresó el ídolo de los bosteros. Reynoso podría sacar provecho de esta nueva función, pues la aparición del danés Oliver Sonnen le permite cubrir la banda derecha para que el Chinchano pueda adelantarse unos metros en la cancha. Si bien ello obligaría a sacar a André Carrillo de la función de extremo por derecha, hay que recordar que desde hace varios meses la culebra no juega en ese sector. Desde la llegada de Ramón Díaz a la conducción técnica del aljilal, el peruano se transformó en un interior. El argentino prefiere aprovechar su buena visión de juego para tener una salida limpia desde el fondo. Y el ex atacante de Alianza Lima se siente muy cómodo en esa función. Tiene mucha más implicancia en la elaboración y mucho más contacto con el balón, que es una de las cosas que más le agradan. Considerando el bajo nivel de Yoshimaru Yotun, una alternativa para el cabezón sería que Carrillo juegue al lado de Tapia y de otro interior para utilizar a Bolt como delantero por banda. Lo más importante es que en Boca le dieron nuevas ideas al comando técnico de la bicolor, que tendrá una nueva variante por explotar en las eliminatorias que se inician en septiembre próximo. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué posición crees que Luis Advíncula le será de más utilidad a la selección peruana? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!